Por fin llegas a mi vida, bailamos dos seguidas y acepto, fue un error Tú tienes otra vida y yo tengo la mía, entonces hazme el favor No digas nada, no tires fotos, no subas un video Cero evidencias, sin pertenencias, dos cuerpos sin dueño Seremos infiel a ella y a él, mañana intercambiamos el papel Mi piel con tu piel, nadie va a saber, si borramos el casi al amanecer Seremos infiel a ella y a él, mañana intercambiamos el papel Mi piel con tu piel, nadie va a saber, si borramos el casi al amanecer No digas nada, no tires fotos, no subas un video Cero evidencias, sin pertenencias, dos cuerpos sin dueño Seremos infiel a ella y a él, mañana intercambiamos el papel Mi piel con tu piel, nadie va a saber, si borramos el casi al amanecer Si se haremos infiel a ella y a él, mañana intercambiamos el papel Mi piel con tu piel, nadie va a saber, si borramos el casi al amanecer Lo que no se ve, no se siente Seremos infiel a ella y a él, mañana intercambiamos el papel El papel Mi piel con tu piel Nadie va a saber Si borramos El casi al amanecer Creemos infiel A ella y a él Mañana Intercambiamos el papel Mi piel con tu piel Nadie va a saber Si borramos El casi al amanecer Nadie va a saber